Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Nutrición Orto Molecular. Yo soy Antonio. Y yo soy Betsy. Y el día de hoy vamos a ver los beneficios del cromo. Muy bien. Nutrición Orto Molecular. Vitaminas y minerales que cambian tu vida. Interesante tema, ¿no? Bastante. De hecho, hemos hablado mucho sobre las vitaminas y hablamos mucho de las vitaminas, pero poco hablamos de los minerales. Sí. Sin embargo, los minerales son total, total, pero totalmente esenciales para todas las funciones del organismo. Perfecto. Es así de impresionante el asunto de los minerales. Sí. Dice que activan las enzimas, que son elementos imprescindibles en el funcionamiento del organismo. Sin minerales, nuestro cuerpo no puede absorber los nutrientes ni eliminar los residuos. Es así de simple. Wow, ajá. No puede asimilar los nutrientes ni eliminar los residuos. Es impresionante la función de los minerales. Por esa razón, cuando alguna persona padece de estreñimiento, es que le hace falta magnesio. Ajá. Y dice, sin minerales y vitaminas suficientes, nuestra capacidad enzimática disminuye, siendo esta una de las causas del exceso de peso, el envejecimiento prematuro, la muerte temprana y la causa fundamental de las enfermedades. La falta de enzimas metabólicas asociadas con vitaminas y minerales. Es causa de muchas enfermedades, osteoporosis, osteoartritis, enfisema, trastornos gastrointestinales, artritis, reumatoide, lupus, esclerodermia, cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes y otras enfermedades crónicas. Es así de simple el asunto. Sí, que de hecho ves que casi siempre es lo que más nos preguntan, ¿no? Cuando estamos también en los webinars, de que oiga, ¿qué es bueno para la artritis? ¿O qué es bueno para problemas de cadera? Exacto. Y el asunto está en que la gente no tiene la costumbre de consumir minerales. Sí, de hecho, por ejemplo, con esas personas que tienen problemas con el asunto de sus huesos, como que lo más básico o el dato que agarran es el hecho de que, ok, tengo problemas con mis articulaciones, me dijeron que tomara colágeno. Entonces, nada más agarran el hecho del colágeno, pero no saben la importancia que tienen los minerales en estos casos. Exacto, sí, tienes toda la razón. Es bien importante eso, por eso en Orto Molecular nos ocupamos de que la gente conozca eso y nos ocupamos de que, por ejemplo, todos busquen obtener su catálogo para que cuando ustedes tengan su catálogo, ahí también ustedes puedan llenarse de la información de para qué sirve una cosa y para qué sirve otra. Ajá, sí. Y hablando de eso, hoy vamos a hablar de unos minerales que son poco conocidos. Sí, de hecho, hasta como que el nombre, ¿no? Cromo. Cromo. Cromo que como. Sin embargo, fíjense, el cromo metaboliza los carbohidratos. ¿Qué es metabolizar? Bueno, pues es hacer algo que está así de grande, en algo muy chiquitito, 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 de tal manera que pueda entrar en la célula. Ajá. O sea, ¿qué tan chiquito tiene que ser? Pues imagínense, las células, el tamaño de las células son microscópicas. Entonces, ¿de qué tamaño debe quedar eso para que pueda llegar? Entonces, voy a repetir, dice, metaboliza los carbohidratos, metaboliza la glucosa para la producción de energía, o sea, la glucosa, que es el azúcar, bueno, la hace chiquitita, 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 y entonces entra a la célula y le da energía. Dice, participa en la síntesis de ácidos grasos y colesterol, ayuda en los casos de diabetes, ateroesclerosis y colesterol elevado, ayuda al crecimiento, ayuda a evitar y bajar la alta presión arterial, interviene en todos los procesos dependientes de la insulina, en todo lo que tiene que ver con la insulina, el cromo llega y ayuda a que eso sea mejor, que sea una función muchísimo más completa. Entonces, hace que la insulina sea de mucha mejor calidad, dice, interviene en todos los procesos dependientes de la insulina, une la insulina a la membrana de la célula receptora, haciendo que la insulina transporte glucosa y aminoácidos dentro de la célula, o sea, llega, se pega en la célula y permite que todo eso funcione de una mejor manera y entonces la célula esté sana, tenga energía y sea más potente su función. Claro, o sea, ahora sí, metaboliza bien el aprovechamiento de los carbohidratos, que no nada más se queden ahí estancados, que realmente le dé energía al cuerpo. Sí, y que no provoquen que la persona suba de peso o engorde. Porque ves que luego se toca mucho ese tema de la resistencia a la insulina. Exacto. Sí, ¿cómo optimiza la actividad de la insulina? Dice, la glucosa tomada por las células es mejor regulada, controlando los niveles de glucosa y maximizando el potencial de energía. Ayuda a controlar el apetito, la hipoglucemia y la asimilación de las proteínas. ¡Guau! O sea, todo eso, todo eso es lo que hace el cromo. Y no sabemos qué es el cromo. No, 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 no. Dice, contraataca una serie de problemas mal nombrados como procesos de envejecimiento, que sólo son deficiencias de cromo. Ok. Dice, no, pues es que, ¿cuántos años tiene? No, pues ya tengo 60. Ah, no, pues es que ya, pues es que la edad. Sí, le echan siempre la culpa a la edad. Exacto. Dice, ayuda al control de peso y al desarrollo muscular. Ah, perfecto. Pues sí, o sea, porque pues desde un principio estábamos diciendo que ayudar a la metabolización de los carbohidratos le da energía al cuerpo, entonces pues nada de ahí se queda ahora sí guardado, lo aprovecha el cuerpo. Exacto, entonces si vemos, y es un solo mineral, es un solo mineral, el cromo. Ahora dice, la hormona insulina regula la producción de energía, acumulación de tejidos de combustión de las grasas y la utilización del colesterol. Si debido a un bajo nivel de insulina la glucosa no puede ser utilizada por las células del cuerpo, esta se convierte en grasa y se almacena en células grasas. Los músculos no se pueden construir a pesar del ejercicio. Hay gente que dice, pero si voy todos los días al gimnasio, levanto pesas y no se puede. Si, ahí está la razón, no se está utilizando adecuadamente la insulina por falta de cromo y entonces ahí está el problema. Por eso es fantástico el mundo de nutrición ortomolecular, porque aquí conocemos de cerca el funcionamiento de los órganos y sus necesidades. Esa es la clave de todo este asunto. Lo demás, la verdad son pamplinas. Yo he dicho muchas veces que en ortomolecular no hemos descubierto nada. No hemos descubierto el hilo negro, no tenemos aquí la gran panacea de las vitaminas. No, simplemente hemos seguido los lineamientos de la naturaleza, como eso que les estoy comentando ahorita. Ok, a ver, ¿qué necesitan los músculos? Ah, pues ok, necesitan cromo y necesitan vitaminas, pero principalmente necesitan cromo y necesitan proteínas. Y entonces el músculo sí puede ser formado como tú quieres que se forme. Claro, así ya se salva, pues ahora sí el entrenador del gimnasio, ¿no? De que, oye, no me está funcionando tu rutina, nos está faltando cromo. Y es importante ver que también las células estén aprovechando bien la insulina. Claro, y también… Para que no se esté produciendo lo gordo, el subir de peso. El subir de peso. Es fantástico. Entonces, bueno, pues no se pierdan los… No dejo de insistir en invitarlos a que se inscriban a los módulos, porque toda esta información está en los módulos. Todo esto lo aprendimos de los módulos del Diplomado de Nutrición Orto Molecular. Y nunca deja de ser fantástica la información y la cantidad de información que encontramos aquí. De verdad es impresionante. Entonces, por favor, aquí abajo están los datos para que puedan pedir informes, se puedan inscribir. Y estén con nosotros cada 15 días. Se pone interesante porque empezamos desde las 10 de la mañana como a las 6, 7 de la noche. Obviamente hay receso de comida, o sea, no… Pero uno se pica y pues la verdad pasa muy rápido el tiempo. Sí, también pueden… está bien que nos acompañen los miércoles y los viernes en nuestros webinars. Y esos son a las 6 de la tarde, hora de México. Siempre son informativos y siempre son fantásticos porque hay mucha interacción. Sí, de hecho, ahí, obviamente, como estamos en vivo, pues la gente empieza a dejar sus preguntas en los comentarios. Entonces, empezamos a contestar al momento. Y la verdad se pone muy entretenido porque a pesar de que estamos hablando de un tema en específico, pues no falta quien esté preguntándose a más cosas sobre qué les interesa y estamos contestando siempre a sus comentarios. Exacto. Y sí, pues no nos dejen de seguir aquí en nuestros podcasts. También ya estamos en Spotify. Ahí nos pueden escuchar, ya sea que vayan de camino a su trabajo o estén en la casa haciendo sus labores para que no se aburran y sigan teniendo más información. Exacto. Ok, bueno, estábamos hablando de la hormona insulina y esta regula la producción de energía, la acumulación de tejidos, la combustión de las grasas y la utilización del colesterol. O sea que si tenemos cromo suficiente, no vamos a tener problemas de estar engordando y subiendo de peso. Dice, si debido a un bajo nivel de insulina, la glucosa no puede ser utilizada por las células del cuerpo, esta se convierte en grasa y se almacena en células grasas. Los músculos no se pueden construir a pesar del ejercicio. Eso es importantísimo. Como el cromo disminuye, aumenta los niveles del colesterol en la sangre y se forma una construcción de tejido graso en la aorta, que es una vena importantísima del corazón. Formación de la placa arterial que puede producir coágulos en la sangre y ataques cardíacos. Y ojo con este dato, es bien importante, de verdad es bien importante, porque a veces la gente no piensa en el estrés. Lo que dice es que yo soy de carácter fuerte. Esa es la excusa. Entonces fíjense, dice, el estrés hace que se gaste el cromo y se elimina por la orina. Las formas de estrés que causan que el cromo se pierda son presión anormal, dietas altas en glucosa, infecciones, traumas físicos y ejercicio excesivo. Es parte del sistema inmunológico. Entonces, de verdad, vean, es bien importante que conozcamos qué hace el cromo y cómo puede ayudarnos. Sí, o sea, y más con el asunto, aorta, que tocaste el tema con el estrés. O sea, la importancia que tiene y cómo se desgasta por el asunto del estrés. Que en otros capítulos hemos estado hablando de eso, de cómo, qué desgaste hace el estrés al cuerpo. Impresionante, sí, y hoy en día, ay, pues, ¿quién no vive estresado? Claro. Pero bueno, si el ritmo de vida así lo requiere por el trabajo, lo que sea, bueno, pues hay que mandarle sus elementos al cuerpo para que no sufra desgastes y no tenga todo ese tipo de contratiempos que no queremos encontrarnos. Claro. Sí, es como pasar y cargar gasolina, si sabemos que vamos a ir muy lejos. Entonces, si sabemos que somos muy estresados, bueno, ya a través de todos los podcasts y los webinars y todo lo que hemos hecho, ya conocen cuáles son los nutrientes para el estrés. Claro, y hasta se ve impresionante con las personas que hemos atendido, porque de repente, pues, sí, comentan, no, no, es que, pues, mi trabajo es de mucho estrés y hasta tienen como cierto carácter, ¿no? O sea, que dicen carácter fuerte. Obviamente le empiezan a dar los nutrientes que requiere su cuerpo. El cuerpo le empieza a agradecer así de que, ah, qué buena onda que me estás dando lo que necesito. Y hasta cambian totalmente su actitud, o sea, su forma de... Ok, pues, ahí tienen ya la información, es toda suya. Aquí abajo están los datos, pidan su catálogo para que ahí se encuentren y vean la información que acabamos de ver el día de hoy. Es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, tampoco les crea ninguna, pues, ningún problema con nosotros. Así de que, ah, si ya te dimos el catálogo, pues, ahora tienes que comprar. No, o sea, porque es información que les estamos dando a ustedes. Digo, pues, si no, en todo caso, pues, no estaríamos aquí haciendo programas para ustedes. No estamos vendiendo catálogos. Es totalmente gratis, es un regalo de nutrición ortomolecular para ustedes, entonces, no se lo pierdan. También no olviden acompañarnos ahí en Facebook, que, bueno, transmitimos en Facebook y en YouTube los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde, hora México. Ahí también nos divertimos y se pone bien interesante. Claro. Pues, por hoy, esto creo que es todo. Muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos y nos estamos viendo aquí la próxima. Que estén muy bien, cuídense. Nutrición ortomolecular. Vitaminas y minerales que cambian tu vida.